Y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a La Romana, donde la Jefatura de la Policía Nacional realizó cambios en dicha localidad. Tenemos con nosotros a José Báez, de TVO Canal 29, quien nos amplía esta información y otras noticias en el siguiente resumen. Sí, gracias a ustedes. Este es un resumen de las principales noticias acontecidas en nuestra ciudad de La Romana. La Oficina de Prensa y Relaciones Públicas de la Dirección Regional de la Policía con asiento en esta ciudad dio a conocer que el general Jorge Garifaldi Mancebo Bautista sustituye de manera interina al general Boricoico Campana, ya que este se encuentra en los Estados Unidos cumpliendo compromisos personales, en tanto que el general que asumirá el compromiso en La Romana aseguró realizar un trabajo, una labor preventiva en beneficio de todos los ciudadanos en esta ciudad de La Romana. Otra de las noticias que tenemos en el ámbito local, y es que el Tribunal de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva al nombrado Ángel Rafael García Bautista, quien despojara junto a otras personas a una señora de su cartera y dinero en efectivo, hecho este que ocurriera en la calle principal del sector de Quisqueya de esta ciudad. Según informaciones suministradas a este corresponsal, el responsable de este hecho, Ángel Rafael García Bautista, estuvo a bordo de una motocicleta junto a otros elementos desconocidos, los cuales interceptaron a la señora Adelaida Lachapel Lolasco, cuando ésta transitaba por la calle de circulación del referido sector de Quisqueya en La Romana. En una última información del ámbito local, esta ciudad se mantuvo bastante activa al registrarse, reportarse varios accidentes de tránsito, estos que fueron asistidos en la emergencia del hospital Doctor Francisco Gonzalvo, durante el sábado en la tarde de la noche y de igual forma la tarde del domingo. Asimismo, las autoridades de AMET y la policía le hacen la recomendación a todos los conductores, manejar con mucha prudencia dentro y fuera de la ciudad. Este es el resumen de las principales acontecidas en La Romana, desde Esterro, Canal 39, para Red de Noticias, CNN, reportó José Báez. Vuelvo contigo a los estudios.